tenemos un cuchillo que no nos corta bien no pasa esto cuando queremos cortar que no nos corta bueno como lo vamos a afilar tenemos una taza bueno lo vamos a poner boca abajo de la taza vamos a poner esta forma y vamos a afilar con el borde de la taza bueno vamos a apoyar filo del costado del cuchillo filo del costado cuchillo arriba de la taza y ahí vamos a hacer vamos a empezar a hacer circular hacia afuera de atrás hacia adelante vamos a hacer correr la cuchilla de esta forma de atrás hacia adelante apoyando filo del costado cuchillo arriba del borde de la taza apoyamos y circular hacia afuera circular hacia afuera vamos haciendo vamos haciendo correr como le decía hoy la cuchilla arriba de la taza de esta forma lo hacemos así por un lado lo vamos haciendo así después giramos y lo hacemos del otro lado apoyamos el filo del costado cuchillo arriba del borde de la taza y circular hacia afuera circular hacia afuera lo van haciendo así un par de veces y van a ver el filo que le va a sacar afilarlo con esta manera como ya le estaba diciendo hoy utilizando una taza gente y apoyando filo del costado cuchillo arriba del borde de la taza gente y apoyan filo del costado cuchillo arriba del borde de la taza y circular hacia afuera circular hacia afuera lo van haciendo así un par de veces lo hacen de un lado después lo van cambiando giran lo hacen del otro lado circular circular hacia afuera circular hacia afuera lo hacen correr como les decía hoy la cuchilla arriba la parte de abajo de la taza del borde de la taza bueno lo van a hacer correr de esta forma como les decía hoy lo hacen de un lado un par de veces de un lado un par de veces del otro lado y después van a ver el filo que le saca afilarlo de esta manera y bueno gente muy fácil y sencillo hacerlo como ya le estaba diciendo circular hacia afuera apoyando filo del costado del cuchillo en la parte de abajo de la taza en el borde de la taza y bueno gente cuando lo hicieron un par de de veces de esta forma solamente queda probar el filo que le sacó afilarlo de esta manera como ven fue sacando filo gente cuanto más le den más filo va a sacar y bueno gente ahora le muestro el filo que fue sacando afilarlo con esta técnica como ven cortó probamos de vuelta y bueno como ven cortó y bueno gente espero que les sirva afilarlo de esta manera si les gustó el video suscríbanse y nos veremos en un próximo video